Hoy, hoy voy a ser yo mismo Quiero empezar de nuevo Voy a ser yo No sé por qué, pero me siento algo distinto Como encerrado en un laberinto Del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo Voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color Voy a aferrarte a vivir la vida Y todo lo malo encerrarme en un capón Y hoy voy a ser yo mismo Voy a ser como era antes Y voy a perfumar el mundo con esencias de amor Cambiando las penas con poesía Hoy voy a ser yo mismo Voy a ser yo Y no sé por qué Ya no me entrego con el alma Me destruye tanta calma Todo está tan gris Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo Voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color Voy a aferrarte a vivir la vida Y todo lo malo encerrarme en un capón Y hoy voy a ser yo mismo Voy a ser como era antes Y voy a perfumar el mundo con esencias de amor Cambiando las penas con poesía Hoy voy a ser yo mismo Voy a ser yo Y hoy todo va a cambiar Así es, así es Hoy todo va a brillar Así es, así es Hoy todo va a cambiar Así es, así es Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Y hoy voy a ser yo mismo Voy a ser como era antes Y voy a perfumar el mundo con esencias de amor Cambiando las penas con poesía Hoy voy a ser yo mismo Voy a ser yo Subtitulado por Jnkoil